En el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizar retratos con doble perspectiva Hola amigos mi nombre es Emilio y me podéis encontrar en Fotografía TEA. Bueno como os comentaba al principio de este vídeo hoy vamos a ver cómo crear aquellas fotos que estuvieron de moda hace un tiempo en las que según cómo te fijaras en la foto podías ver al modelo que estaba mirándote de frente o bien que estaba de perfil y bueno pues vamos al lío bueno pues ya estamos en Photoshop como podéis ver este es el trabajo realizado según como nos fijemos podemos ver aquí el perfil de nuestro modelo o podemos ver que no se está mirando de frente este ojo no se está mirando de frente sin embargo aquí tenemos la nariz los labios como si fuera el perfil de nuestro modelo bueno como decía este sería el trabajo realizado pero vamos a partir de estas dos fotos para realizar el trabajo realmente las dos fotos tenemos una foto de perfil y una foto de frente que encajaremos de forma apropiada para que nos dé esa sensación de una única foto en la que están las dos perspectivas en la misma foto lo primero que necesito es tener seleccionadas el retrato en ambas fotos me voy a venir posicionar en la foto primera que voy a llamar perfil y a la otra foto le voy a llamar frontal con la herramienta de selección de objeto nos vamos a posicionar sobre la capa frontal voy a ocultar la capa perfil y voy a seleccionar la opción de seleccionar su objeto fotos se pone a trabajar y aquí tenemos la primera selección pulsamos según está vamos a entrar en seleccionar y aplicar máscara y vamos a mejorar nuestro cabello perfeccionar el cabello bien y en principio voy a hacer zoom sobre nuestro jersey vale voy a perfeccionar un poco el borde del jersey de la camiseta que veo que se pierde un poco esto ya ahí está vamos perfeccionando este borde vamos al otro lado y de igual manera este está mejor lo vamos a dejar así y ahora vamos a enviar este resultado lo que vamos a hacer es enviar a nueva máscara de capa le damos ok y como veis voy a ocultar el trabajo ya realizado para que se nos quede la zona vacía y como veis tenemos a nuestro modelo separado del fondo vamos ahora a hacer lo mismo con la capa perfil venimos a perfil nos posicionamos sobre ella seleccionamos la objeta de seleccionar objetos seleccionamos seleccionar sujeto photoshop se pone a trabajar y en un momentín nos da un resultado perfecto vamos a entrar en seleccionar y aplicar máscara y vamos a perfeccionar cabello en principio desde esto sobre la camiseta voy a verificar que hay una buena selección y en principio parece que sí que es una buena aquí vamos a ver ahí sí se había metido un poco en la piel la selección bueno ya está perfecto pues vamos entonces envía selección a máscara de capa ok y aquí tenemos nuestra selección realizada bueno como podéis ver ya tengo realizada la selección de los dos retratos por un lado tengo la fotografía frontal separada del fondo y por otro lado tengo la fotografía perfil separada del fondo que es lo que voy a hacer ahora tengo colocar las dos fotos de manera que coincidan ciertas partes voy a colocar por ejemplo el perfil en medio más o menos de nuestro lienzo posicionándome sobre la capa frontal voy a colocar la capa frontal por detrás de manera que coincida la barbilla la altura de los labios y la altura de la ceja más o menos coincidan de una foto y de otra es decir tiene tiene que coincidir como veis la curva de la nariz con la curva las dos curvas de la nariz tanto la de perfil como la curva de la nariz de la fotografía del retrato frontal más o menos tiene que coincidir lo que sería más o menos por ahí los labios tienen que coincidir en la altura con lo cual ahí sería más o menos la curva estaría por ahí y la altura de la ceja pues ahí está coincide es importante a la hora de realizar este trabajo a la hora de realizar las dos fotos que el modelo no se mueva del sitio y no cambiar la cámara del lugar ni de el objetivo la longitud del objetivo para que tengan las dos fotos exactamente el mismo tamaño una vez que tenemos esto voy a duplicar las dos capas para tener siempre disponible una copia de la que tirar pues si la necesito seleccionar las dos capas pulso control j y aquí tengo creada una copia de mis fotos voy a ocultar las dos originales que ya no voy a usar y a frontal copia le voy a pinchar sobre su máscara y se la quito fotos son las preguntas que qué hace y yo le digo que aplicar como podéis ver ha desaparecido la máscara de la capa pero voy a ocultar la de la otra capa nuestro modelo sigue ahí la visión frontal de nuestro modelo sigue ahí pues lo mismo voy a hacer voy a ocultar ahora frontal copia voy a posicionar sobre perfil copia y voy a hacer exactamente lo mismo pincho sobre su máscara y la arrastró a la papelera le digo que aplique y como podéis ver ahora tenemos el perfil de nuestro modelo la foto de perfil separada del fondo bueno os acabo de decir que realizó una copia me guardo la copia de las fotos originales pues si la necesitará en él más adelante y no realmente necesito ahora mismo pero no las fotos lo que necesito es la máscara original de cada una oculto perfil copia y seleccionó frontal copia voy a seleccionar con la tecla control pulsada sobre la máscara de la capa perfil vale se ha realizado una selección y lo que voy a hacer ahora posicionado sobre la capa frontal copia voy a pulsar para que se me cree una máscara de capa y una máscara de capa y como veis casi que tenemos el trabajo realizado lo que lo que hemos hecho ha sido aplicar la capa la máscara de la capa de perfil sobre la capa frontal qué es lo que nos está pasando aquí pues lo que nos está pasando es que por ejemplo aquí nos queda algo extraño a la frente de nuestro modelo porque realmente esto que aparece aquí son pelos de la capa de perfil bueno pues voy a hacer lo mismo voy a presenciar sobre el perfil copia voy a pulsar sobre la máscara de la capa frontal posicionado sobre perfil copia pulso sobre nueva máscara y como veis ya tengo la visión lateral que coincidiría con la vista frontal aquí tenemos otro problema y es que por ejemplo la oreja no tiene pabellón auditivo es es lisa porque realmente estamos viendo la mejilla de la vista frontal lo que tenemos que hacer ahora es muy sencillo tenemos que ir mezclando las dos fotos recuperando de una y de otra según lo que necesitemos lo primero que voy a hacer es mover la vista frontal copia y la voy a poner sobre el perfil copia y ahora para ir fundiendo las dos fotos lo que voy a hacer voy a coger mi pincel con una punta redonda y dureza del 0% me voy a posicionar sobre la capa frontal que es la que tiene el problema se ve una zona de la capa frontal que no debería verse si os fijáis fijaros en esta zona realmente es cabello de la vista de perfil con lo cual lo que tengo que eliminar es esta zona de la piel que estoy viendo de la capa frontal y como veis ya deja ver nos deja ver el cabello de la de la vista de perfil y bueno yo creo que con esto tendríamos el trabajo realizado como podéis ver no hacía sin ninguna zona que me llame la atención y bueno con con este pequeño detalle hemos hecho pues ya tendríamos el trabajo realizado como podéis ver tenemos este ojo que nos está mirando de forma frontal y por otro lado tenemos la nariz que tiene la forma del perfil de la nariz por otro lado vemos la ceja que sería la ceja de la foto del perfil pero tenemos la nariz de forma frontal igual que este este ojo la boca tampoco está muy claro si la vemos lateral o frontal con lo cual cumple las dos perspectivas bueno que si le añadiría yo sería un poquito de coger un poquito más de curva de la nariz porque le falta como un trocito no de del borde del borde izquierdo de la nariz lo voy a coger un pincel circular con una dureza a ver más o menos del pues sí del 90% más o menos el tamaño del pincel que se acorde un poco a la curvatura de la zona de la nariz me voy a posicionar sobre la máscara frontal copia color del pincel color blanco y voy a dar un pequeño toque para recuperar un poquito de la zona de la nariz queda esa curva sin que sea mucho para que no perdamos el perfil de la nariz ahí está pues como veis hemos recuperado un poquito quizá un poquito más vale de esta forma hemos recuperado un poco de esa nariz sin perder el perfil de la misma que te mucho cuidado jugar ahí con esos pequeños detalles de recuperarse un poquito más de del borde de la nariz pero no modificar en exceso el perfil de nuestra de la nariz de la propia nariz por lo demás pues el trabajo estaría realizado lo único que según estoy voy a cerrar la carpeta voy a centrar más o menos el trabajo realizado y le voy a añadir un fondo este trabajo le voy a añadir un fondo lo voy a poner encima del trabajo realizado anterior le añado un degradado voy a seleccionar un degradado de los básicos que vaya de negro a blanco pues perdón me he salido sin darme cuenta doble clic sobre la capa de degradado que voy a decir que sea radial tenemos el negro me gusta más al revés voy a invertirlo y voy a cambiar un poco los colores para que no sea tan tan drástico el negro lo voy a hacer un poco más gris y el blanco pues lo dejo blanco sin más digo ok voy a centrar un poquito la foto el trabajo realizado sobre el degradado voy a poner un poquito más hacia la izquierda hacia la derecha perdón y ahora voy a recortarlo para darle el formato para subir la foto a instagram por ejemplo en el formato cuadrado 1 a 1 y le digo que ahí está centrado si más o menos le digo que ok pues perfecto ahí tenemos el trabajo ya finalizado en las pruebas no lo había cambiado el formato pero bueno así la hemos dejado con el formato de moda hoy en día con las proporciones para para instagram y bueno como podéis ver el trabajo ha sido muy muy sencillito partiendo de dos fotos una que miraba al frente y otra lateral hemos hecho una fusión de ambas fotos para crear este montaje que hace un tiempo estuvo de moda un dato importante va a tener en cuenta a la hora de realizar las fotos es que no movamos la cámara del sitio no movamos la longitud del objetivo y no movamos al modelo tampoco del sitio simplemente lo giremos de manera que el tamaño de la foto de perfil y tamaño de la foto frontal sea sea el mismo bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado dejadme vuestro like suscribiros al canal si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto